Muy buenas a todos y bienvenidos un año más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Nekane Flix Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente, día 2 de enero, bueno, no es 2 de enero, estoy grabando en 30 de diciembre de 2019, pero bueno, haremos como que es 2 de enero y tal cual. Hoy grabo el vídeo y lo subo, ¿vale? Vamos a fingirlo. En el día presente, 2 de enero, traigo a este canal un vídeo muy pero que muy diferente y es que vengo a enseñaros mis propósitos de 2020. Sé que es un vídeo muy común, que todo lo están subiendo, que está en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todas partes, pero apetecía muchísimo traerlo y que me conocierais un poquito más. Así que si os interesa el tema, ya sabéis, apagad toda la luz, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Por aquí empieza mi lista de cosas que no cumpliré, pero que me haré mucha ilusión cumplir. Y bueno, y así más, empezamos. Número 1. Hacer especiales en el canal. Esto puede sonar bastante friki, pero siempre he querido hacer especiales por temporada en el canal. En plan, febrero es San Valentín, pues, especial de San Valentín sangriento. Octubre, especial de Halloween. Navidad, navidades siniestras. Y de hecho el pasado diciembre hice un especial de Navidad. Y creo que os gustó bastante, así que mi idea es en 2020 hacer constantemente especiales. Espero cumplir el propósito y espero también que os guste muchísimo. Propósito número 2. Llegar a 666.666 seguidores antes de que acabe el año. Lo sé, esto es muy siniestro, pero es que no quiero marcarme la meta del millón de suscriptores. Lo veo demasiado lejos. Pero esta cifra es más para mí. No sé, es una cifra que veo más posible que no, que está muy lejos. Que es muy imposible, que ya lo sé. Pero me haría mucha ilusión llegar a esta cifra antes de 2021. Es la cifra siniestra, la que todos los youtubers temen. Ahí me hace ilusión tenerla. Mira qué te digo. Meta número 3. Pasar la noche en un lugar embrujado. Hace algún tiempo ya cumplí esta meta. Porque pasé una noche en el cuarto maldito del Palo de Cardona. Pero me quedó muy mal sabor de boca. Me esperaba una cosa y me encontré otra completamente distinta. Así que mi siguiente objetivo es pasar la noche en ni más ni menos que el Ancient Rum In. Uno de los lugares más embrujados de este mundo. Dicen que hay incubos, sucubos, que hay eventos poltergeist, apariciones... Cualquier otro hotel de este mundo que esté supuestamente embrujado, se queda en nada comparado con el Ancient Rum In. Así que antes de que termine 2020, necesito con toda mi alma dormir allí. Una noche, pasar una noche, entrar, verlo todo, fotografías, vídeos... Tengo que ir. Tengo que ir sí o sí. Propósito número 4. Sacarme el carnet de conducir. Sí, tengo 27 años y no tengo el carnet de conducir. Sinceramente nunca me he querido sacar el carnet porque me da miedo conducir. Tengo muchísimo miedo de ser como mi familia, que parece que tiene el pie pegado en el acelerador y que no respetan los stops, ni los semáforos, ni el paso de cebra. Comer una farola o romper el coche me da igual, pero matar a alguien son palabras mayores. Y en mi familia hay historial de comerse farolas, dejar el coche en modo siniestro total y lo último que falta es matar a alguien. Y la siguiente en sacas el carnet soy yo, entonces... Pero es que estoy muy cansada de depender de todo el mundo. Si quiero cualquier parte, tengo que pedir ayuda a mis amigos, que me lleven, que no sé qué... O pillar un bus, un tren, un taxi... De mi casa a la de mis padres, en transporte público, tardo una hora y media. Tengo que pedir un autobús y un tren. Y el trayecto en coche es de 30 minutos. Y aparte de eso, mis amigos son unos cobardicas. Y cuando pido que me lleven a un supuesto hogar embrujado, todos se rajan. Así que sacarme el carnet me haría la vida mucho más fácil. Puede que mate a alguien, pero es un riesgo que hay que asumir. Propósito número 5. Escribir un nuevo libro y hacer una firma de libros. Cuando este año saqué España embrujada, no tenía ni idea de que iba a gustar tanto. De hecho, la editorial tampoco se lo esperaba. Así que no programamos firma de libros, no programamos que saliera en Latinoamérica... Y lo estáis apoyando tanto que... Es que... Es que me habéis dejado en shock. Lo pedís en Latinoamérica por internet, aquí en España pedís firma, cada dos por dos me mandáis fotos con el libro... Es una locura. Así que mi propósito para este año es sacar otro libro y que ese libro cubra lo que España embrujada no pudo cubrir. Quiero volver a poner mi alma en las páginas, volver a investigar, volver a traeros una parte de mí. Y con esa parte de mí, traer una firma de libros, con mínimo una firma de libros, y que ese libro salga en las tiendas de Latinoamérica. Que no tengáis que comprarlo por internet, pedirlo a tal página, que pida otra página... No, no, no quiero que ese libro complique a nadie. Pero sobre todo lo que me gustaría es hacer una firma de libros, mínimo una firma. Para abrazaros, conoceros en persona, sacarme fotos con vosotros... Sé que es pedirle muchísimo a la vida, pero me hace mucha ilusión eso. Sabéis que mi gran sueño es ser escritora. Y no sé, me haré muchísima ilusión. Propósito número 6. Hacerme un cambio de look. Duele mucho admitirlo, pero este peinado ya no me representa, chicos. El rojo siempre estará en mi corazón. Es mi color favoritísimo. Todo me encanta de color rojo. Las camisetas, las chaquetas, los jerseys... Todo me encanta de color rojo. Hasta las uñas las llevo rojas. Pero ya no lo quiero en mi pelo. Y la rapada tampoco. Me hice esta rapada hace años, porque no quería tener nada que ver con la Nekana en el pasado. Sabéis que tuve problemas bastante gordos. Pasé por una depresión. Y un día me desperté y me di cuenta de que el flequillo recto, el pelo liso y cortito y ahí súper arreglado, súper mono, ya no me representaba. Yo era esa niña que se asustaba, esa niña insegura, que escondía bajo el flequillo recto, agachando la cabeza. Yo era esa niña. A partir de este punto no se entiende mucho lo que digo, pero básicamente me cambié el peinado porque no quería que el mundo me siguiera viendo como una niña que se escondía, que tenía miedo. Quería que me dieran cómo soy realmente. Alguien fuerte que podía con todo lo que le echaran. Y a estas alturas pienso que no tengo que aparentar nada en absoluto. La gente puede pensar lo que le dé la gana, pero al fin y al cabo, solo yo sé cómo soy realmente. Propósito número 7. Viajar. Cada año viajo a Escocia, es algo que me encanta, estoy enamorada de Escocia, de Edimburgo, pero este año quiero viajar a Vitoria. Llevo años queriendo ir, es la tierra de mi familia, la tierra de mi abuelo biológico. Quiero conocer sus calles, sus placitas, sus rincones. Quiero conocer la Vitoria de los cuentos de mi abuela. Y me haría muchísima ilusión ir. Así que espero que este año llegue esa oportunidad. Propósito número 8. Recuperar la sección Mis orígenes. Este punto está muy relacionado con el anterior. Y es que me encantaría recuperar la sección de Mis orígenes. Volver a traer vídeos al canal sobre mi familia, la historia de mi abuela, la de mi madre, la de mi abuelo biológico. No sé por qué realmente no he traído esa sección al canal más veces. Cuando sé que os encanta que os cuente las historias, que os muestre imágenes de la época, archivos, documentos. No sé por qué no lo he hecho, así que espero este año poder volver a traerla. Y que esa nueva entrega sea desde Vitoria. Propósito número 9. Tener las navidades que siempre he querido. Puedo sonar muy infantil, muy ridículo y todo lo que tú quieras. Pero yo siempre quiero navidades con nieve, con chimenea, con un tren decente bajo el árbol, con maratón de películas navideñas, con una casa de jengibre, con galletas, comida punta pala. Y todos los años algo me falla. O estoy currando, o no tengo tiempo. Y este año 2020 pienso tener las mejores navidades de mi vida. Pienso ir a la nieve, a ferias navideñas, ponerme un pijama navideño. Y voy a ser más pesada que una vaca en brazos. Porque lo voy a retransmitir todo por Instagram. Fotico de chimenea, fotico de calcetín, fotico de no sé qué. Lo tengo muy claro. Es el propósito que tengo más claro que voy a conseguir y el que seguro que no se cumple. Pero yo por lo menos lo apunto y que sé lo que Dios quiera. Propósito número 10. Primero yo y después lo demás. Tengo un defecto muy muy grande. Y es que soy adicta al trabajo. Me exijo muchísimo. Me obligo a estar muchas horas delante del ordenador, investigando, revisando artículos, contrastando versiones. Ya ha habido veces en las que no he tenido un día de fiesta en dos o tres semanas. Al ser mi propia jefa, soy muy exigente. Y por culpa de eso, hace más o menos un mes, me puse bastante enferma y terminé en urgencias. Así que la meta para 2020 es no presionarme tanto y priorizar mi salud y mi bienestar antes que el trabajo, antes que trabajar, encerrarme, aislarme del mundo. Así que mi meta para 2020 es pensar en mí y después en lo demás. Pensar en mi salud, en mi bienestar y después del trabajo ya, oye, si no sale, no sale. Pero yo tengo que dormir, tengo que descansar, tengo que salir. Y tengo que vivir, que es lo más importante. Que la vida son dos días y no puedo estar siempre encerrada y agobiándome. Punto número 11. Asistir a más eventos. Puede parecer una tontería, pero yo soy una persona con bastante miedo escénico. Y no solo miedo escénico, sino ansiedad en general. Conocer a gente nueva me genera ansiedad. Hablar en público me genera ansiedad. Pero hace algunos meses, Ediciones Obelisco me invitó a ser la madrina del segundo libro en español de T. Lorraine Warren, Cazadores de fantasmas. Y para ello hicimos una presentación en la librería Libri de Barcelona. Me esperaba que no vendría nadie, que se ira un desastre, que se me daría fatal ahora en público. Pero la forma en que todo pasó fue increíble. Petasteis la sala, fuiste súper simpáticos, lo pasé genial. Disfruté muchísimo del evento. Hablamos de los Warren, hablamos de casos paranormales, eventos poltergeist, fue brutal. Y me encantaría poder repetirlo. Presentar otro libro de los Warren, ir a un preestreno de terror. Quiero volver a vivir eso. Quiero abrir muchas puertas en 2020. Y sobre todo, perder miedos. Porque los miedos no llevan a ninguna parte. Propósito número 12. Ahorrar. Es el típico propósito que todos se ponen. Aparte de salud y amor. El dinero, oye, el dinero a todos nos gusta. Si no ahorro, no me saco el carné, no viajo, no puedo hacer nada, señores. Así que este año voy a ser más agarra que nunca y voy a ahorrar hasta el último céntimo. Que ya de por sí soy muy agarra, muy de puño cerrado. Pero 2020 quiero serlo más. Todo lo que brille lo voy a agarrar como un cuervo y lo voy a esconder. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Me encantaría saber qué pensáis de mi lista. Si creéis que voy a cumplir algo, si no cumpliré nada. Y por supuesto, la pregunta de hoy tiene que ver con eso. Y la pregunta es la siguiente. ¿Tienes propósitos para este año? Si es así, déjalos aquí abajito. Y la palabra secreta es, es, no es una palabra, es un número. El 2020. Déjame el 2020 aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, me voy despidiendo. Aquí abajo tenéis el apartado de correos, enlaces donde conseguir mi libro y todas, pero todas mis redes tengo Facebook, Twitter e Instagram y por ahí te explico los cambios, las novedades y multilecharadas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!